En este vídeo os voy a hablar... Sí, os voy a hablar... En este vídeo os voy a explicar para qué sirven los humidificadores que son tan conocidos y que se han puesto tan de moda actualmente. De hecho, yo tengo uno y del que os hablo aquí en el vídeo que tenéis aquí arriba. Ahí hay uno de esos sitios. Y como sabéis, la humedad relativa del aire es muy importante para las vías respiratorias. Cuando tenemos un ambiente seco, cuando en nuestra casa hay un ambiente que está muy seco y poca humedad relativa, lo notamos en la garganta. Se nos reseca la garganta. El nivel ideal de humedad relativa ronda el 50-60%, aunque un nivel aceptable sería entre el 40 y el 70%. Pues los humidificadores nos sirven para mejorar la humedad relativa del aire. Pero la función quizá más conocida y por la que la mayoría de la gente compra los humidificadores es por los aceites esenciales, por crear un ambiente en el hogar con un olor agradable, el que más nos gusta. Hay un montón de aceites, del que también os hablaré en un vídeo. Y lo que se hace es que se disuelve en el agua, unas gotitas en el agua del humidificador y a través de ultrasonidos o calentando agua se humedece, se difunde el olor. Hay en este sentido dos tipos de humidificadores. Los de ultrasonidos, los que más conocemos, los que más se venden, que se llaman de vapor frío, que en realidad crean ese vapor pero es frío y genera ese ambiente fresquito también y aumenta la humedad. Y están los de vapor caliente, el sistema tradicional, calentando agua. Es un vapor, obviamente, caliente pero que también humedece el ambiente. Espero que os haya resultado útil esta breve explicación, que os suscribáis a mi canal, le deis a like, estéis pendientes de la pestaña de comunidad del canal y comentéis ahí abajo. Hasta luego.